Entonces, usted es parte de una de las profecías que se están cumpliendo. Ahora, usted no puede ignorar lo que está pasando. Usted tiene que estar alerta. Por eso estamos viviendo el tiempo de los profetas. Y los apóstoles. Cuando alguien le diga, ah, yo no creo en profetas ni apóstoles. Entonces no eres cristiano. Porque justamente la Biblia dice. En Efesios. Que el fundamento. Está en los apóstoles y los profetas. Lo que pasa es que la gente. Se acostumbró a la religión. Are used to religion. Pero no a la revelación. Pero no a la revelación. Es más fácil vivir una religión. Es easier to live a religion. ¿Alguna vez le han preguntado, cuál es la religión verdadera para seguirla? ¿Le han preguntado eso alguna vez? ¿Le han preguntado eso alguna vez? ¿Le han dicho? ¿Has anyone ever told you? ¿Usted qué le ha dicho? ¿What have you said to them? Dígale, Jesús no vino a establecer religiones. Tell them, Jesús did not come to establish religions. Jesús vino a establecer su reino. He came to establish his kingdom. Por eso nunca aparece Jesús diciendo. That's why Jesus never appears saint. Para ser cristiano hay que hacer esto. To be a Christian you have to do this. O ser cristiano es esto. Or to be a Christian is this. Look at what it says. El reino de los cielos. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Es like this. ¿Cómo es? Diga conmigo, el reino de los cielos. Say with me. The kingdom of heaven. No hombre, con esas ganas. Diga, el reino de los cielos. Say, the kingdom of heaven. Ahora, escuchen. Now, listen. En estos tiempos. En estos tiempos. Con todos estos eventos que estamos viendo. With all of the events that are going on. Mass shootings. Natural disasters. Disastres naturales. Hate. Muertes. Está regresando a este país algo. El odio is returning. And something that was apparently leaving. Y ahora está regresando. And now it's coming back. El odio racial. The racial hate. Eso no es bueno. That is no good. Pero, ¿qué dice la Biblia? En estos últimos tiempos. In these end times. El amor de muchos se enfriará. The love of many would grow cold. Por eso, hijos. That is why. Tú no puedes estar enojado con su hermano. Tú no puedes estar enojado con su hermano. Tú no puedes estar enojado con su hermana. Tú no puedes estar enojado con su hermana. You can't be angry with your brother or sister. Hay demasiados demonios. There's too many demons. Tratando de destruirte. Trying to destroy you. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Entonces, hay que abrir los ojos. So, you need to open your eyes. ¿Quiénes son los que abren los ojos? Who are those that open their eyes? Solo la unción apostólica y profética. Only the prophetic and apost... Apostolic. Apostolic anointing. Are the ones that open the eyes of the understanding. Dígale a vecinos. Solo la unción apostólica y profética. Tell your neighbor. Only the apostolic and prophetic anointing. Hay gente que dice esto. There are people that say this. Ah, pero yo prefiero aquella iglesia porque allí... Me cuida. Me pasan la mano. I prefer that church because they take care of me. El pastor me da comidita. They feed me. Me invita a comer. And the pastor invites me to eat. Me dice que estoy guapo. He tells me I'm handsome. Que me porte... Que estoy bien. That I'm good. Aquí, hijos... But here... En una unción apostólica y profética... Yo te voy a entrenar... Para que no dependas de mí. So that you don't depend on me. Porque yo no soy Dios. Because I am not God. Te voy a enseñar... Cómo depender de Dios. How to depend on God. Para que en estos últimos tiempos... Tú conquistes territorios. Tú profetices. Tú declares victoria. Sobre los problemas. La enfermedad. La oposición. Opposition. Todo lo que quiera venir. Y contra tuya. Against you. Por eso es que algunos dicen... Ay, no me gusta esa iglesia. That's why some people say... I don't like that church. El pastor nunca me visitó. The pastor never visits me. No, y si tú vienes aquí... Esperando que te visiten. And if you're coming here... Expecting me to visit. Empodérate. Empower yourself. Empodérate. Empower yourself. Ah, pero es que allá sí me visitan. Well, over there they visit me. Claro, si hay diez personas. Of course, if there's only ten people. ¿Y cinco son de la familia del pastor? And five of them are from the pastor's family. Aquí ya vamos por quinientos, hijo. We're almost headed to five hundred here. Ya tenemos que empezar el otro servicio. We need to start the second service. Ahora diga conmigo, actos proféticos. Now say with me, prophetic acts. Actos proféticos. Prophetic acts. Pregunto, vamos a empezar por aquí. I asked, let's start off here. Solo estaba hablando con usted, pero ahora sí voy a empezar a predicarlo. I was just talking with you, but now I'm going to start. ¿Cuántos creen que hoy en día existen profetas? How many believe that nowadays we have prophets? Ok, uno, dos, tres. ¿Y los demás no? One, two, three. Levanten la mano, a ver. What about the rest of you? Lift up your hand. Ok, los que no levantaron la mano los voy a liberar. And those did not lift up your hand were going to deliver you at the end. Porque Dios no cambia. Because God never changes. Hay un versículo bien interesante. There's a very interesting verse. Que está en Efesios 4.11. That is in Ephesians 4.11. Efesios 4.11 dice así. Efesios 4.11 says the following. Y el mismo. And he himself. Constituyó. Constituted. A unos. Some. Apóstoles. Apostles. Profetas. Prophets. Evangelistas. Evangelists. Pastores. Pastores. Y maestros. Y maestros. ¿Para qué? For what? Siguiente, el doce. El doce, para qué. Verse 12. For what? ¿Para qué? For what? Hijos, el doce. A fin de perfeccionar a los santos. In order to perfect the saint. ¿Qué es eso? What does that mean? A fin de que usted madure. In order for you to mature. Cresca. Grow. Y sea capaz de ser de verdad un hijo de Dios. And be capable of being a true child of God. Entonces escúcheme. Now listen. Hay gente que dice. There's people that say. No, pero ya los apóstoles y profetas no existen. No, but the apostles and prophets don't exist anymore. ¿Quién te dio la autoridad de quitarlos de la Biblia? But who gave you the authority to remove them from the Bible? Porque ahí dice que Jesús. Because it says that Jesus. Él mismo los constituyó. He himself. Entonces tú eres más que Jesús. So are you more than Jesus? Porque tú dijiste. No, aquí le echo cuchillo. Because you said. Here I'm going to cut it with a knife. Ya no hay apóstoles ni profetas. There's no more apostles or prophets. Eso es una herejía. That is something that goes against God. That's an heretic. Usted no puede decir que algo no es así si Dios lo dijo. You cannot say that. It is not that way if God said it. Y los apóstoles y profetas. And the apostles and the prophets. Han sido activados en la historia. Have been activated in the story. Para producir un movimiento. To produce a movement. Escúcheme, présteme atención. Listen and pay close attention. Solo los apóstoles y profetas. Only the apostles and the prophets. Cargan la autoridad de Dios. Carry the authority of God. Para empujar un movimiento. To push a movement. No sé si usted me está entendiendo. I don't know if you're understanding. Fue necesario. It was necessary. Que los apóstoles y profetas. Que los apóstoles y profetas. Que los apóstoles y profetas. Empujaran. To push. Y se movieran. And move. Para que comenzara la primera iglesia. In order to start the first church. El reino de Dios empezara a expandir. For the kingdom of God to begin to expand. Ahora escúcheme. Now listen. Los primeros apóstoles. The first apóstoles. Los once que quedaron porque Judas se ahorcó. The eleven that were left because Judas hung himself. Empezaron a expandir el reino. They began to expand the kingdom. Pero solo iban a las regiones cerca. But they were only going through the close regions. Entonces Dios llama a otro apóstol. So God calls another apóstol. El apóstol Pablo. Apostol Paul. Le dice tú que me estás persiguiendo. And he said you the one that's following me. Ahora te voy a empoderar. Now I'm going to empower you. Para que seas mi apóstol. So that you can be my apostle. Y vayas a donde estos no quieren ir. And go where these don't want to go. Me está entendiendo. Are you understanding? Y así Dios ha ido estableciendo. Y así Dios ha ido estableciendo. Apóstoles y profetas. Apostoles y profetas. Para llevar el reino. Para llevar el reino. Para llevar el reino. Donde los religiosos no quieren ir. Donde los religiosos no quieren ir. ¿Alguna vez te han dicho? Ah es que yo no creo en lo que predica tu pastor. Has anyone ever told you I don't believe in what your pastor preaches? Cuando alguien le diga eso. When someone tells you this. Usted hágale esta pregunta. You ask them this question. Te voy a hacer una pregunta. Dígale. Tell them I'm going to ask you a question. ¿A cuántos países has ido tú establecer el reino? How many countries have you been to to establish the kingdom? ¿Qué le va a preguntar? What are you going to ask them? A echar fuera demonios. To go cast out demons. Y a predicar el evangelio del reino. And to preach the gospel of the kingdom. No a ninguno. To none. Bueno cuando vayas a alguno hablamos. Well when you go to some. We'll talk then. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Hay gente que habla mucho y no demuestra nada. There's a lot of people that I talk a lot. But don't demonstrate much. Donde se predica y se demuestra. You are in a house where we preach and demonstrate. What did I say? Dígale al vecino. Tú tienes que predicar. You have to preach. Y demostrar. And demonstrate. Nunca Jesús autorizó a nadie. Jesus never authorized anyone. A predicar sin demostrar. To preach without demonstration. ¿Me están entendiendo hijos? Are you understanding? ¿Están conmigo? Are you with me? Ok ahora diga conmigo actos proféticos. Now say with me prophetic acts. No pueden haber actos proféticos si no crees en profecía. There cannot be prophetic acts if you don't believe in prophecy. ¿Qué es un acto profético? What is a prophetic act? Un acto profético. A prophetic act. Es una demostración. Es a demonstration. Física. A physical one. De algo que Dios dijo. Of something that God said. Y usted lo cree. And you believe it. Y lo hace. And you will do it. También es una demostración física. It's also a physical demonstration. De un mensaje que Dios quiere dar. Of a message that God is trying to give. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Mire esto. Now listen. Escuche. Listen. Le voy a explicar. I'm going to explain. Voy a profetizarle a José. I'm going to prophesy to José. Joséito. José. Yo profetizo. I prophesy. Que vas a saltar desde la plataforma. That you're going to jump from the platform. Escuche. Le estoy poniendo un ejemplo. I'm just placing an example. Él escuchó lo que yo le dije. He heard what I said. ¿Lo recibes, hijo? Do you receive it, son? ¿Lo recibes? ¿Tú lo crees? Do you believe it? Muy bien. Very good. Ahora haz un acto profético. Now let's do a prophetic act. ¿Cuál es el acto profético que tiene que hacer? What is the prophetic act he has to do? Móntate aquí. To step up here. Ahora parate ahí. Now stand there. ¿Qué hizo él? What did he do? Hizo un acto profético. He did a prophetic act. Él dijo, si voy a saltar de la plataforma. He said, if I'm going to jump off the platform. Tengo que estar encima de la plataforma. I have to be on top of the platform. Ven acá, hijo. Ponte aquí. Ponte aquí. Entonces. Va a llegar un momento. So a moment's going to come. En que yo le voy a decir. In which I'm going to tell him. Salta. Jump. Y cuando saltes. And when he jumps. Lo que pises. Whatever you touch. Será tu territorio. Will be your territory. ¿Ves? You see? Escúcheme. Listen. Esto es un ejemplo. This is just an example. Pero está saliendo verdad. But it's coming out of truth. Ahora escuche esto. Now listen. Escúcheme. Listen. Él oyó la palabra. He heard the word. Caminó. He walked. Hizo un acto profético. And he did a prophetic act. Okay. Okay. Y ahora. Now. Cuando él esté listo. When he is ready. Para saltar. To jump. Es cuando Dios da la orden. Es cuando Dios da la orden. Dale. Saltó. He jumped. Y ahora todo lo que pise. Todo lo que pise hoy. Todo lo que pise hoy. Everything he steps on today. Todo lo que pise. Everything he steps. Dios se lo entrega como territorio. God will give to him as a territory. Es un ejemplo. Es just an example. Ahora escúcheme. But listen. ¿Dónde está eso en la Biblia? Where is this in the Bible? En toda la Biblia. Throughout the whole Bible. Hay actos proféticos. There are prophetic acts. Le voy a decir uno de los más tremendos que me impactó. I'm going to tell you one of the most tremendous ones that impacted me. Lo hizo el mismo Jesús. Jesus himself did it. Jesús mismo lo hizo. Jesus did it himself. A mí me impactó cuando estaba estudiando esto. It impacted me when I studied it. Escuche esto. Listen to this. El profeta Zacarías. Profeta Zacarías. Casi 400 años antes de Cristo. Almost 400 years before Christ. Zacarías 9.9. Zacarías 9.9. Dice lo siguiente. Says the following. Alegrate mucho. Rejoice. Hija de Sion. Daughter of Zion. Da voces de júbilo. Shout. Hija de Jerusalén. Daughter of Jerusalem. Y aquí tu rey. See your king. Vendrá a ti justo y salvador. Come see you righteous and victorious. Humilde. Humble. Y cabalgando sobre un asno. And riding on a donkey. Sobre un pollino. Hijo de Asna. On a colt. The fowl of a donkey. ¿Cuándo fue dicho eso por el profeta? When was this said by the prophet? More than 400 years before Christ came to earth. 400 años atrás antes de que viniera Jesús a la tierra. Yo siento la presencia de Dios aquí. And I can feel the presence of God here. Ahora escuche esto. Now listen to this. Un día. One day. Después que Cristo vino a la tierra. After Jesus came to earth. Escuche esto. Listen to this. Marco capítulo 11. Mark chapter 11. Entonces Jesús le dice a los discípulos. Then Jesus told the disciples. Vayan a este lado, a esta región. Go to this region. Y me buscan a un pollino. And you're going to look for a colt. Un animal de carga. An animal that can carry. Que nunca ha sido montado. That has never been mounted. ¿Y qué le dice? And what did it say? Y les dijo, versículo 2. Verse 2. Ir a la aldea que está enfrente de vosotros. Go to the village ahead of you. Y luego que entréis en ella. And just as you enter. Hallaréis un pollino atado. You will find a colt tied there. En el cual ningún hombre ha montado. Which no one has ever ridden. Desatadlo y tráedmelo. Untie it and bring it here. Y si alguien os dijere. If anyone asks you. ¿Por qué haces esto? Why are you doing this? Decir, el Señor lo necesita. The Lord needs it. Y luego te lo va a devolver. And we'll send it back here shortly. Escuche esto ahora. Now listen. ¿Qué estaba haciendo Jesús? What was Jesus doing? Dígale al vecino. Un acto profético. Tell your neighbor a prophetic act. ¿Qué estaba haciendo? What was he doing? No hombre, no los encucho. I can't hear you. Me gustó algo que vi esta semana. I like something that I saw this week. Que pusieron por allí en una de las redes. That they put on one of those social medias. Se los voy a contar. I'm going to share it. Dice que después que Jesús entró. It says that after Jesus entered. Encima del burrito. On the donkey. Al día siguiente. On the next day. Este burro se encontró con otro. This donkey found another one. Y le dijo. And he said. Oye. Look. Ayer. Yesterday. Me aplaudían. They clapped at me. Me ponían mantos. There was mantles. Me ponían hojas. They placed leaves. Para que yo caminara. For me to walk on. Pero hoy. But today. Ni me reconocen. They don't even recognize me. Claro. Y el otro burro le dijo. Es que sin Cristo no eres nada. And he said of course. Because without Jesus. You're nothing. Eso me gustó. I like that. Ahora escúcheme. Now listen. Pay attention now. Presta atención. Mire el acto profético que Jesús hizo. Look at the prophetic act Jesus did. El profeta Zacarias había dicho. The prophet Zacarias had said. Que el rey entraba en un asno. That the king was entering on a donkey. Y Jesús. And Jesus. Hace el acto profético. Made the prophetic act. Y busca un asno. And he looked for that donkey. Y se monta en él. And he got on it. Que significa eso. What does this mean? Se lo voy a explicar. I'm going to explain. Cuando estaba hablando con Dios. When I was speaking to God. Le dije. ¿Y cómo es esta onda? I said. How is this about? Yo le pregunto a Dios así a veces. I asked God that stuff. Si no creas que. Oh Señor revela me. I don't just say. Oh God reveal. Señor ¿Cómo es esta onda? I said what is this about? Y me dice escúchame. And he said listen. Que representa un asno. What does a donkey represent? Uno de los animales más despreciados. Uno de los animales más despreciados. Pero sobre un asno. But upon a donkey. Van las cargas. They carry the burdens. Que llevó Jesús. That Jesus carried. Todo tu pecado. All of your sins. Todas tus enfermedades. All of your sicknesses. Todas tus dolencias. All of your hurts. Todas tus maldiciones. All of the curses. El castigo de nuestra paz. The punishment of our peace. Was owed upon him. Jesús estaba diciendo proféticamente. So Jesus was saying prophetically. Estoy llevando toda tu carga. I am carrying all of your burdens. ¿Qué más se lleva en un burro? What else do you carry on a donkey? El sacrificio. The sacrifice. Y él es el sacrificio. And he is the sacrifice. Entró a la ciudad. He entered the city. Como el sacrificio. As the sacrifice. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Ese es el acto profético. That is the prophetic act. Que Jesús hizo. That Jesus did. Para que tú y yo hoy. So that you and I today. Podamos decir. Can say. Él llevó todos mis pecados. Él llevó todos mis pecados. He took all of my sins. Él llevó mis enfermedades. Él llevó mis enfermedades. He took my sicknesses. Pero escúchame esto ahora. But listen to this. Pero como dice ahora. Que va a venir otra vez. Pero como dice ahora. Ya no vienen un burrito. He's not coming on a donkey again. ¿Cómo es? How is it? Dígale al vecino. Tell your neighbor. Ya no vienen un burrito. He's no longer coming on a donkey. ¿Cómo viene ahora? How is he coming? Viene en un caballo. He's on a horse. ¿Por qué? Why? Los reyes entran en caballo. Because the kings enter on horses. Los reyes cuando vienen victoriosos. When kings come victorious. Entran en caballo. They enter on horses. Ese es el rey de reyes. That is the king of kings. Y todo ojo le verá. And all eyes will see him. Y toda lengua va a confesar. And all tongues will confess. Que él es el rey de reyes. That he is the king of kings. Vamos, dígalo. Él es el rey de reyes. Say with me. He is the king of kings. Vamos. Come on. Say it. Now I ask you this question. ¿Qué acto profético estás haciendo tú? What prophetic act are you doing? Para demostrar que eres un seguidor de Cristo. To demonstrate that you are a follower of Christ. Diga conmigo, ay mamá. Say with me, ay mamá. Es fácil decir yo soy cristiano. It is easy to say I am a Christian. Pero si tus actos y tu vida. No son un acto profético de quien es Jesús. Are not a prophetic act of who Jesus is. No convence. You don't convince anyone. ¿Qué estás haciendo para demostrar que Cristo vive en ti? What are you doing to demonstrate that Jesus lives in you? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Mira lo que Jesús dijo. Look at what Jesus said. Dijo vaya. He said go. Vaya. Sanen a los enfermos. Heal the sick. Echen fuera demonios. Cast out demons. Y resuciten a los muertos. And resurrect the dead. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo ese acto? Are you doing that act? Para poder hacerlo. In order to do it. Tienes que hacer un acto profético. You have to do a prophetic act. El primer acto profético que todo ser humano tiene que hacer. The first prophetic act that all human beings have to do. Escúcheme, escúcheme. Listen. Es confesar a Cristo como Salvador. Es to confess Jesus as your Savior. ¿Qué es? What is it? ¿Por qué eso es un acto profético? Why is that a prophetic act? Porque estás haciendo algo en la tierra. Because you are doing something on earth. Que está afectando. That is affecting. En el mundo sobrenatural. In the supernatural world. Estás haciendo algo en la tierra. You are doing something on earth. Que Jesús dijo que tenías que hacer. That Jesus said you had to do. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Entonces, un acto profético es decir. The prophetic act is to say. Señor Jesús. Lord Jesus. Diga Señor Jesús. Say with me. Lord Jesus. Me arrepiento. I repent. De mis pecados. Of my sins. Y te recibo. And I receive you. Como mi Señor. As my Lord. Y mi Salvador. And my Savior. Ahora mismo. Right now. Amen. Amen. Dale un grito de victoria. Let's give a shout of victory. Muy bien. Very good. Ahora voy con el ejemplo de Jesús. Now I'm headed with the example of Jesus. Jesús entró sobre el burrito. Jesus rode in on the donkey. Pero después no se fue por la puerta de atrás. But he didn't leave through the back door. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Todo el mundo lo vio. The whole world saw him. Y después. And then. Se siguió exhibiendo. He continued to exhibit himself. Hasta que lo arrestaron. Until he was arrested. Pregunto. I ask. ¿Tú te exhibes como un hijo de Dios? Do you exhibit yourself as a child of God? ¿O después que vienes aquí? Or after you come here. Te conviertes en agente secreto. You become into a secret agent. Y no haces nada profético. And you don't do anything prophetic. No oras por nadie. You don't pray for anyone. No echas fuera ningún demonio. You don't cast out any demons. No estás levantando muertos. You're now raising the dead. Tu vida sigue normal. Your life is as normal. Entonces, ¿dónde está? So, where is it? La manifestación. The manifestation. De que tú eres un hijo de Dios. That you are a child of God. Entonces, un acto profético. So, a prophetic act. Es que tú te comportes como Jesús lo hizo. Is for you to behave like Jesus behaved. Ah, pastor. Pero yo no sé si yo podría hacer un milagro. Pastor, but I don't know if I can work a miracle. Si tú dices eso. If you say that. Estás anulando lo que Jesús dijo. You are canceling what Jesus said. Porque Jesús dijo esto. Because Jesus said this. Todo lo que pidas en mi nombre. Everything you ask in my name. Yo lo voy a hacer. I will do it. ¿Cómo es la cosa? How is it? No, no los escuché por aquí. ¿Cómo es? I can't hear you over here. ¿Qué parte de la palabra todo no entendemos? What part of everything you do not understand? Diga todo. Say with me everything. Entonces, ¿cuál es el acto profético que tienes que hacer? So, what is the prophetic act you have to do? Muévete, hijo. Move. Tócale la puerta a alguien. Knock on the door on someone. Habla con alguien. And speak to somebody. Dile, voy a orar por ti. And tell them I'm going to pray for you. ¿Por qué? Why? Tú dime. You tell me. Voy a hacer un acto profético. I'm going to do a prophetic act. Cuando usted declara salud sobre alguien que está enfermo. When you declare healing over someone who is sick. Eso es un acto profético. That is a prophetic act. ¿Me va entendiendo? Are you understanding? Es más, le voy a dar una lista. Let me give you a list. Le voy a dar una lista. I'm going to give you a list. De los actos proféticos. Of the prophetic acts. Más sencillos. There's the most simple ones. Que nosotros podemos hacer. That we could do. Uno. Number one. Algunos actos proféticos más comunes. One of the most common prophetic acts. Orar. To pray. Declarar. To declare. Tomar una clase para crecer como un discípulo. Eso es un acto profético. To take a class to grow as a disciple. That's a prophetic act. Alabar a Dios. To praise God. Con danza. Con brinco. With dance. With jumps. Eso es un acto profético. That's a prophetic act. ¿Qué más? What else? Ofrendar y sembrar en el reino. To give an offering. And to sow into the kingdom. Eso es un acto profético. That is a prophetic act. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? ¿Cuántos de esos haces tú? How many of those are you doing? ¿Qué es declarar? What does it mean to declare? Ay, yo no creo en las declaraciones proféticas. Oh, I don't believe in prophetic declarations. ¿Alguien le ha dicho eso a usted? Has anyone ever told you that? Entonces, usted, cuando alguien le diga eso. So, when someone tells you that. Usted le dice, ¿y qué Biblia lees tú? Then ask them, what Bible do you read? Porque Jesús. Because Jesus. Todo su ministerio. His whole ministry. Fue basado en declaraciones proféticas. Was based on prophetic declarations. ¿Y quieres verlo con más certeza? Do you want to see it with more certainty? Lee el Evangelio de Mateo. Read the Gospel of Matthew. ¿Sabe una característica del Evangelio de Mateo? You know a characteristic of the Gospel of Matthew? Que en todo ese Evangelio. That throughout that whole Gospel. Siempre dice el autor. The author always says. Esto es para que se cumpliera lo que dijo el profeta. This is what the prophet said could be fulfilled. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? ¿Qué acto profético hace usted? So, what prophetic acts are you doing? Vamos a ver. Póngase de pie un momentico. Let me see. Stand up. Póngase de pie. Stand up for just a minute. Mire, eso es un acto profético. That's a prophetic act. Pero algunos lo hacen así, mire. But some of you are like this, look. Like it's been a hundred years since you got up. Pregunto. I ask. Does it mean anything to you for you to stand up? Some may say I didn't even understand the question. Imagine you had suffered an accident. Y estuvieses en una silla de ruedas. And you were bound to a wheelchair. Y alguien te dice, levántate. And someone tells you, stand up. Yo creo que te levantarías. I believe you would stand up. Y brincarías de alegría. And you would jump for joy. Pero como se nos hace normal. But since it's normal to us. Pararnos. To stand up. No entendemos lo profético que está ahí. We don't understand the prophetic that is in it. Cuando tú te pones de pie. When you stand up. Estás declarando. You are declaring. Que pisas un territorio. That you're stepping on a territory. Eso es un acto profético. That's a prophetic act. A ver, levante su mano derecha. Now lift up your right hand. ¿Por qué la derecha, pastor? Why the right one, pastor? Cada vez que levantas tu mano derecha. Every time you lift up your right hand. Estás haciendo un acto profético. You are doing a prophetic act. Porque con la mano derecha. Because with the right hand. Se bendice. You bless. Se bendice. You bless. Se imparte. You impart. Se decreta. You decree. Por eso el juez. That's why the judge. Escuche. No se ha dado cuenta de esto. Have you noticed this? Cuando un juez decreta. When a judge decrees. Agarra el gabo. Con la mano derecha. He grabs the gabo with his right hand. ¡Pam! Y dice, esto es ley. And he says, this is the law. Cuando un hijo de Dios levanta la mano derecha. When a child of God lifts up their right hand. Y dice, yo cancelo. And they say, I cancel. Toda amenaza de huracán. Every hurricane threat. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ahora. Right now. ¡Pam! ¡Pam! Eso es un decreto. That is a decree. Vamos, ¿qué más tienes que hacer? Come on, what else do you have to do? Haga un acto profético. Do a prophetic act. ¿Qué es lo que tienes que decretar ahorita? What do you have to decree right now? Vamos, enfermedad. Come on, sickness. Yo decreto. I decree. Que Jesús. That Jesus. Llevó. Took. Todas. All. Las enfermedades. Of my illnesses. Including. Las que pueda tener. The ones I may have. Y ahora decreto. And right now I decree. Que soy libre. That I am free. De toda enfermedad. From all sickness. ¡Pam! Amen. Amen. Algunos están confundidos. Some of you are confused. Ajá. Y ahora. Ajá. And what now? Vamos a hacer otro acto profético. We're going to do another prophetic act. Vamos a hacer otro acto profético. We're going to do another prophetic act. We are one in the spirit. Vamos a ver. Vamos. Marche, marche. Come on, march. Algunos ni se mueven. Some of you are not moving. Marche, marche. March. Y cuando estén marchando. And when you're marching. Empieza a pensar. Begin to think. Hay una casa que está preparada para mí. There's a house that's prepared for me. Y empieza a pisarla. And begin to step in it. Voy caminando. I'm walking. Por la entrada. Through the entrance. Por el garage. Through the garage. Por el living. Through the living room. Yeah. Haga un acto profético. Do a prophetic act. Donde está ese contrato, ese negocio. Where is that contract, that business? Ese empleo que Dios tiene para ti. That job that God has for you. Esa beca que Dios tiene para ti. That scholarship that God has for you. Vas caminando hacia tu victoria. You are walking towards your victory. Haz algo. Do something. Haz algo. Do something. Haz un acto profético. Do a prophetic act. Tome su asiento. Take your seat. Todavía están muy fríos. You're still a little bit too cold. Tell your neighbor, you're still too cold. Escuche esto. Listen. Este libro. This book. Está vivo. Is alive. Porque lo que está aquí escrito. Because what is written in here. Es la palabra de Dios. Is the word of God. Ahora escuche esto. Now listen to this. Este libro. This book. Es el logos de Dios. Es el logos de Dios. Diga conmigo. Es el logos de Dios. Say with me. It's the logos of God. ¿Qué significa eso pastor? What does that mean pastor? Logos. Logos. Es la palabra escrita. Es the written word. Es la que Dios nos dejó escrita. Es what God left for us written. 66 libros. 66 books. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Miles de promesas. Thousands of promises. Y la promesa más importante. And the most important promise. Es la promesa de la salvación. Is the promise of salvation. Ahora escuche. Now listen. Después hay otra palabra que es el rema. And then there's another word which is the rema. ¿Qué es el rema? What is the rema word? El rema es cuando una palabra del logos. Is when one word from the logos. Se hace realidad en tu vida. Becomes a reality in your life. Y tú la recibes. And you receive it. Y haces la acción necesaria para eso. And you do the necessary action for that. Por ejemplo. For example. Por ejemplo. For example. En la Biblia dice. In the Bible it says. Dios le dijo a Moisés. God told Moses. Yo soy Jehová Rafa. I am Jehová Rafa. Tu sanador. Tu sanador. Cuando alguien está enfermo. Cuando alguien está enfermo. Y escucha esa palabra. And they hear that word. La ve, la lee. They see it. They read it. Entonces la hace suya. So they make it their own. Y dice. Eso es para mí. And they say. That is for me. Diga. Eso es para mí. Say it with me. That is for me. Pero cuando lo crees de verdad. But when you really believe it. Entonces lo haces tuyo. Then you make it yours. Eso es un rema. That is a rema. Pero cuando no ha llegado a ti. But when it has not reached you. Por convicción. Through conviction. Sigue siendo un logos. You're still a logos. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Para hacer un acto profético. To be a prophetic act. Tiene que haber un rema. There has to be a rema. Tienes que recibirlo. You have to receive it. Y hacerlo. And do it. Por ejemplo. For example. Voy a hacer este ejemplo otra vez. I'm going to do this example again. Otra vez hijos. La misma. La misma. ¿Ve? Algunos. Some of you. Lo hicieron por rema. Did it because of a rema. Me gusta esa canción. Voy a marchar. I like that song. I'm going to march. Otros lo hicieron. Some others did it. Porque ahí se están parando todos. Because everyone else was standing. Ok. Me paro. Ok. Let me stand. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Cuando tú recibes un rema. When you receive a rema. No estás siguiendo a nadie. You're not following anyone. Estás siguiendo la instrucción de Dios. You're following the instruction of God. Porque entendiste lo que Él dijo. Because you understood what He said. ¿Me estás entendiendo ahora? If you understand it now. Siéntese. Let me take a seat. ¿Por qué no sucede nada en nuestra vida? Why does nothing happen in our lives? Porque no haces nada diferente. Because you don't do anything different. ¿Por qué siempre tienes la misma pelea con tu esposa? Why are you always fighting over the same thing with your wife? No haces nada diferente. You're not doing anything different. ¿Por qué tus hijos siguen en el mismo problema? Why are your children always in the same problem? No haces nada diferente. You're not doing anything different. ¿Por qué no creces como un discípulo? Why don't you grow as a disciple? No haces nada diferente. Because you're not doing anything different. ¿Por qué no avanzas como un instrumento de poder en el reino? Why don't you advance as an instrument of power in the kingdom? ¿Por qué no haces un acto profético? Because you don't do a prophetic act. Haz algo diferente. Do something different. Le voy a decir en dónde se quedó la mayoría de la gente. I'm going to tell you where the majority of people are. En la queja. In the complaints. La queja no es un acto profético. Complaining is not a prophetic act. La queja es la mentira del diablo para que tú te estanques. Complaining is the lie of the devil for you to be stagnant. Cada vez que tú empiezas a quejarte. Every time you begin to complain. No hacer nada. You're not going to do anything. Vamos, pónganse de pie. Vamos a danzar todos. Come on, stand up. We're going to dance all of us. Y entonces alguien dice. And some of you are going to say. Otra vez. Again. La queja. Complain. Significa. Means. Que tú estás en otro planeta. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Entonces, ¿cómo va a cambiar tu vida? ¿Cómo vas a crecer como un instrumento de Dios? Ay. ¿Y por qué a mí no me han dicho que soy pastor? ¿Y qué estás haciendo si eres el que nunca hace nada? What are you doing if you're the one who never does anything? Haz un acto profético. Do a prophetic act. Le voy a decir un acto profético que nadie quiere hacer. I'm going to tell you a prophetic act no one wants to do. Limpiar. Clean. Hermanos. Acuérdense. Antes de irse. Que nos toca como re limpiar aquí. Remember. As a net we have to clean before we leave. Se queda el líder del rey y su esposa. The leader of the net stays in his wife. Los demás hacen el acto. No profético sino de magia. Se desaparece. But a magic trick of leaving. ¿Cómo vas a crecer así? How are you supposed to grow that way? La mejor manera de crecer. The best way for you to grow. Es haciendo actos proféticos. Is by doing prophetic acts. Pero no cosas que tú digas. Oh, voy a hacer un acto profético. Me voy a tirar en paracaídas y voy a rociar todo Raleigh de aceite. But not things like I'm going to fall off a parachute and then anoint the whole city of Raleigh. No hijo, no hagas eso. Que después le cae alguien en la cara y tienen que lavarse. You don't have to do that because the oil is going to fall on somebody's face. Sirve aquí. Aquí hay bastantes actos proféticos que hay que hacer. There's a lot of prophetic acts you can do with. Arreglar las sillas es un acto profético. To fix the chairs is a prophetic act. ¿Ves? You see? ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? ¿Estás entendiendo? Are you understanding? No te quejes. So don't complain. ¿Por qué no avanzas como cristiano? ¿Por qué no avanzas como hijo en el reino? Why don't you advance as a child of the kingdom? Te quejas demasiado. Because you complain too much. Te quejas del sonido. You complain about the sound. Te quejas del alabanza. You complain about worship. Te quejas de tu líder. You complain about your leader. You complain about your brother. Or your sister. Te quejas del aire. You complain about the air. Está muy frío. It's too cold. Está muy caliente. It's too hot. Mientras te estés quejando. As long as you are complaining. No puedes crecer hijo. You cannot grow. Te voy a dar una noticia si no la sabías. I'm going to give you some news if you didn't know. Mira a tu alrededor. Look around you. Mira a tu alrededor. Mira la cara de algunos allí. Look at some people's faces. Te tengo una noticia hijo. I want to give you some news. Todos nosotros. All of us. Tenemos algo en común. Have something in common. Somos pecadores arrepentidos. We are sinners that have repented. No busques perfección en ninguno. Don't look for perfection in any of us. Sirve. But serve. Haz un acto profético. Do a prophetic act. Sirve. Sirve. Otro acto profético. Another prophetic act. Perdonar. Forgive. Pastor, pero yo quisiera ya estar en el altar. Pastor, but I wish I could be in the altar already. Amar las grandezas de Dios. And proclaim the greatness of God. Mira lo que dijo Jesús. Look at what Jesus said. Si en lo poco no ha sido fiel. If in the small you have not been faithful. ¿Cómo te voy a poner en lo mucho? How am I going to put you in the great? Escuchen hijo, escuchen. Listen. ¿Sabe donde aprendí a servir? You know where I learned to serve? Limpiando los baños en el seminario. Cleaning the bathrooms in the seminary. Ese era mi trabajo. That was my job. Y lo hacía con alegría. And I would do it with joy. En lo poco ha sido fiel. And the little you have been faithful. Hay muchos de ustedes que están pensando que hacer un acto profético es, oh sí. Voy a rentar un avión. Everything you do in a prophetic act is, I'm going to rent a jet. Y voy a poner en el cielo. And I'm going to write in the sky. Soy hijo de Dios. I am a child of God. No, hijo. No. Hágalo aquí. Do it here. Sirva. Serve. Habla, predica. Ya les he dicho varias cosas y todavía los veo como que están asustados. I've told you many things but you still look scared. Escuche esto. Listen to this. Un acto profético. A prophetic act. No es una doctrina. It's not a doctrine. ¿Me escuchó eso? Did you hear that? Diga conmigo, un acto profético. Say with me, a prophetic act. No es una doctrina. It's not a doctrine. Ah, yo conozco un hermano. Oh, I know a brother. Que él tenía los dientes negros. His teeth were black. Y entonces se los blanqueó. But he whitened them. Hizo un acto profético. And he did a prophetic act. Se echó un trago de cloro con creolina. He drank some clorox. Hizo gárgara y los dientes le quedaron blanquito en el nombre de Jesús. Y entonces usted va y dice, ay, yo voy a hacer lo mismo. And you go and you say, oh, let me do the same thing. No haga eso, hijo. Don't do that. No es doctrina. It's not about doctrine. Lamentablemente hay un poco de gente. Sadly, there's a lot of people. Que quieren imitar. That want to imitate. Hay tantos actos proféticos en la Biblia. There's so many prophetic acts in the Bible. Y raramente. And rarely. Hay uno repetido. Is there one that's been repeated. Y hay unos bien raros. And there's some weird ones. Hay unos rarísimos. There's some really weird ones. Un acto profético bien raro. A prophetic act that's weird. Fue David danzando desnudo. Was David dancing naked. Y Mical burlándose de él. Y Mical laughing at him. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Octo acto profético extraño. Another weird, strange, prophetic act. Que Dios le dijo a Ezequiel. That God told Ezequiel. Te vas a hacer un pan con excremento humano. Is that you're going to make a bread out of human. And Ezequiel le dice. Pero Señor con excremento humano. Human secretion. And he said I'm going to do that. Y después le dijo. Bueno está bien. Hazlo con excremento de vaca entonces. And then he said. Okay. Just do it with the cows. Con eso lo vas a cocinar. ¿O no han leído eso? With that you're going to go. Have you ever read that? Read the Bible. Read the Bible. Porque en ella está la vida eterna. Because in it is eternal life. Hay eventos bien raros. Pero le voy a contar uno bien interesante. There are strange events. But I'm going to explain one to you. Mire un acto profético que usted tiene que aprender. Look at a prophetic act that you have to learn. Éxodo 14. Exodus 14. 15 and 16. 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés. Then God told Moses. ¿Por qué clamas a mí? Why do you cry out to me? Día a los hijos de Israel. Tell the Israelites. Que marchen. To move on. ¿Cómo dice? What does it say? Y tú. And you. Alza tu vara. Raise your staff. Y extiende tu mano sobre el mar. And stretch out your hand over the sea. Y divídelo. To divide. Mire cómo dice. What does it say? Divídelo. To divide. Y entren los hijos de Israel. The watch of the Israelites can go through. Por el medio del mar seco. The sea on dry ground. Escuche esto ahora. Now listen. Escuche esto. Listen. Toca al vecino. Dígale. Touch your neighbor and say. Te van a volar los fusibles. They're going to blow out your fuses. Aquí es donde algunos dicen. Ah, eso no puede ser. There's some that may say that that can't be. Mire. Look. Moisés empieza a decirle, Señor. ¿Y ahora qué hago? Moses began to say, Lord, what do I do now? Ahora qué hago? What do I do? Estamos aquí. We are here. Al frente del mar. In front of the sea. Los egipcios atrás. The Egyptians are in the back. ¿Qué vamos a hacer? So what are we going to do? Y Dios le dice. And God said. ¿Qué te pasa? What's wrong with you? Haz un acto profético. Do a prophetic act. Y dile a la gente que marche. And tell the people to march. Imagínense. Imagine. Hijo, pónganse de pie. Stand up. Vamos a atravesar esta pared. We're going to go through this wall. Vamos, camine. Vamos a atravesarla. Walk. We're going to go through it. Algunos dirán, bueno, yo lo voy a hacer hasta que me pegue ahí con la frente. Some may say, I'm going to do it until I hit my forehead on there. Suena imposible. And it sounds impossible. Pero Dios le estaba diciendo. But God was saying. Haz algo. Do something. Y después le dice. ¿Y la vara que te di? And he said, and the staff I gave you. ¿Qué representa la vara? What does the staff represent? El poder sobrenatural de Dios. The supernatural power of God. Ya Dios se lo había dado. God had given it to him already. Él dijo, úsala. He said, use it. Levántala. Raise it. Y abre el mar. And open the sea. Mire lo que dice. Look at what it says. Dice, tú abre el mar. It says, you divide the sea. ¿Cómo dice? What does it say? Fíjese esto. Look at this. Dígale al vecino. Tell your neighbor. Ve que sí podemos hacer milagros. You see, we can do miracles. Un acto profético se hace. A prophetic act is done. Para poner en marcha la activación de un milagro. The activation of a miracle. Tú no has recibido un milagro. You have not received a miracle. Porque no has estado dispuesto. Because you have not been willing. Hacer un acto profético. To do a prophetic act. Hacer un acto profético. To do a prophetic act. Dios le dijo, levanta la vara. God said, raise up your staff. Take the staff I gave you. Y abre el mar. And divide the sea. Tú te sigues quejando de ese problema financiero. You still complain about that financial problem. En vez de poner en práctica. Instead of putting it into practice. Lo que ya Dios te dio. What God gave you already. Ya Él te dijo. He already said. Yo soy tu proveedor. I am your provider. Haz algo. Do something. Sal a la calle. Go out to the streets. Open up that business. Deja el miedo ya. Let go of fear. And go into the place I told you. Camina. Walk. Oh, they're not going to receive me. Haz algo. Do something. Porque tu pueblo. Because your people. Está esperando que tú hagas algo. Are waiting for you to do something. ¿Quién es tu pueblo? And who are your people? Tu familia. Your family. Tus discípulos. Your disciples. Si no haces nada. If you don't do anything. No va a pasar nada. Nothing will happen. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Sonriere al vecino y dígale, ¿entendiste? Smile to your neighbor and say, Did you get that? Pastor, yo no creo que sirva para líder de Casa de Paz. Pastor, I don't believe I'm good for a House of Peace leader. Es que a mí nadie me cree. No one believes me. Ni que tú fueras un echador de cuentos. It's not like you're a storyteller. Pongue en práctica lo que has recibido. Put into practice what you have received. Ay, yo creo que eso no me va a salir ese contrato. I don't believe that contract is going to come out. Mientras te estés quejando y estés negando, no va a pasar nada. As you complain, nothing will happen. Ay, yo no creo que mis hijos regresen. I don't believe my children will ever come back. Ay, yo no creo que mi esposo llegue a conocer a Cristo. I don't believe my husband will know Christ. Si tú te la pasas es quejándote y negando, no va a pasar nada. If you just complain and deny yourself, nothing's going to happen. ¿Me están entendiendo algo? Díganme algo. Are you understanding something, saying something? Escúcheme. Listen. Ya vamos a terminar. We're almost done. Ya vamos a terminar. We're almost done. ¿Están aprendiendo algo? Are you learning something? Le voy a contar otro acto profético. I'm going to tell you another prophetic act. Voy con algunos de ustedes. I'm going with some of you. Escuche esto. Listen. Un día el profeta Elías. One day the prophet Elijah. Hay muchos. There's many. Pero no hay chance para todos. But there's not chance for all of them. Un día el profeta Elías. One time the prophet Elijah. Llega a la casa de una viuda. Came to the house of a widow. Primera de Reyes 17.3. First King 17.3. 17.3. Elías le dijo. No tengas temor. Elijah said do not fear. Ve. Haz como has dicho. Go home and do as you have said. Pero hazme a mí primero. But first make me. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. A small loaf of bread for me. From what you have. Y tráemela. And bring it to me. Y después harás para ti y para tu hijo. And then make something for yourself and your son. ¿Usted ha leído la historia? Have you read the story? La mujer dice. The woman said. No tengo sino para comerme un pan. I don't have but to eat a loaf of bread. Y mire lo que dijo después. And look at what it says later. Y después nos moriremos. And then we will die. My son and I. Escuche eso. Escuche. Listen. Mire lo que es un acto profético y lo que es una queja. Look at what a prophetic act is and what a complaint is. La mujer dijo. The woman said. No tengo nada. Solo un poquito de harina. I don't have anything. Just a little bit of dough. Y aceite. Flour and. Y nos íbamos a hacer un pan para comernos y después morirnos. And we were going to make some bread for us to eat and then die. Escuche. Listen. Cuando tú te quejas. When you complain. De lo que tú te quejas. Of what you are complaining about. That's what comes to you. Agarró esa. Voy por aquí. Did you catch that? I'm going to go over here. Cuando tú te quejas. When you complain. De lo que tú te quejas. Of what you were complaining about. Eso es lo que te viene. That's what will come to you. Ay. Tengo un dolor aquí. Oh I have a pain here. Yo creo que es la vesícula. I think it's. Si al otro día estás en emergencia con la vesícula quebrada. Yeah. The next day you're in the hospital with your gallbladder. Ay. No sé. Pero yo creo que me van a chocar hoy. ¡Pam! Oh I don't know but I think I'm going to crash today. Tienes un accidente. And then an accident happens. Eso dice la Biblia. That's what the Bible says. En Job. Lo que temía. Eso me vino. And Job. What I fear. That's what came to me. Deja de estar quejándote. So stop complaining. Ay pastor. Yo creo que mi matrimonio no va para ningún lado. Pastor. I don't think my marriage is going anywhere. Deja de estar quejándote. Stop complaining. Y haciendo confesiones proféticas. And doing prophetic confessions. Negativas. That are negative. Cuida lo que hablas. Take care of what you say. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? No hables miseria, pobreza, enfermedad, destrucción. No hables eso. Don't speak about that. No te quejes. Don't complain. Habla bendición. Speak blessings. ¿Qué le dije? What did I say? La mujer dijo eso. The woman said this. Y entonces el profeta dice vamos a cambiarte la historia. And the prophet said we're going to change the story. Escuche, escuche esto. Listen. Y le dijo. And he said. Okay. Okay. Fíjese. Watch. Hace el pan. Make the bread. Pero primero me haces uno a mí. But you're going to make me one first. Y cualquiera diría. And anyone would say. Qué abusador ese profeta. He's so. He takes advantage of them. ¿Cómo le va a decir? Si le dijo que se iba a morir con el muchacho. No tenía más nada. How is he going to say if she told him that she was going to die. Because she didn't have anything else. Nunca vas a experimentar lo sobrenatural. You will never experience the supernatural. Si no eres retado. A lo sobrenatural. A lo sobrenatural. ¿Por qué la mayoría de ustedes están en el mismo lugar. En el mismo trabajo. ¿Por qué la mayoría de ustedes están en el mismo lugar. En el mismo problemita. En el mismo problemita. Porque no has dado el paso que rete tu fe. Porque no has dado el paso que rete tu fe. Eso es un acto profético. That is a prophetic act. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? La mujer le hace el pan. The woman made the bread. ¿El profeta lo come? The prophet ate it. ¿Y cuál fue el resultado? And what was the result? Usted conoce la historia. You know the story. No se acababa la harina ni el aceite. The flour and the oil never ceased. No se acababa. And never ceased. ¿Qué le estaba enseñando el profeta? What was the prophet teaching? Tu provisión. Your provision. No depende de ti ni de tus circunstancias. Does not depend on you or your circumstance. Depende del poder de Dios. It depends on the power of God. Así que deja de quejarte. So stop complaining. Ay no me alcanza nada. Oh I don't have enough. Qué lindo el testimonio de Lisiana. How wonderful the testimony of Lisiana. Yo venía aquí aunque no tenía nada. I was coming even though I didn't have anything. Y aquí venía y ofrendaba. And I would come and I would offer. Ahora es empresaria. Now she's a business woman. And you. Ahora escuche esto mire. Now listen. Fíjese para que usted vea lo que pasa cuando tú te quejas. Watch so you can see what happens when you complain. ¿Qué fue lo que dijo la mujer? Vamos a retroceder la cinta. Let's rewind. A little bit more. Some may say what is that about the taste? All of those that are 45 and up. No. Los jovencitos dicen ¿qué es eso? The young people don't even know what it is. Some don't even know what a CD is. Escuche, escuche, escuche. But listen. Vamos no se me distraiga. Don't get distracted. Mire lo que dijo la mujer. Look what the woman said. Solo nos queda para comer mi hijo y yo. I only have enough for my son and I to eat. Y después vamos a morir. And then we will die. ¿Qué pasó después? What happened later? Su hijo murió. Her son died. ¿Qué pasó? What happened? Lea la historia. Read the whole story. ¿Por qué? Why? Te has atado con los dichos de tu boca. You bound yourself with the sayings of your mouth. El niño se murió. He died. ¿Por qué? Why? Porque dijo eso. Because she said that. Después que comamos, nos vamos a morir. After we eat, we'll die. No confieses. Do not confess. Do not curse. Haz un acto profético que traiga bendición. But do a prophetic act that will bring a blessing. ¿Me están entendiendo? Dígame algo hijo. Porque los veo como que están a... ¿Ya se quieren ir? Do you want to leave? Vamos a terminar. We're getting ready to finish. Vamos a terminar ya. We're going to finish. Voy a terminar con esto. I'm going to finish with this. Voy a terminar con esto. Going to finish with this. Todos esos actos proféticos en la Biblia. All of those prophetic acts in the Bible. Están hechos. Are made. Y están allí. And are there. Para que tú entiendas en el Dios en el que has creído. So you can understand in the God in which you believe in. Hijo, tú estás en esta casa. Te voy a decir por qué. You are in this house. Let me tell you why. Porque Dios no te mira como tú llegas. Dios por fe te mira como Él quiere que seas. Dios por fe te mira como Él quiere que seas. Por eso muchos vinieron con los matrimonios destrozados. That's why many came with their marriages destroyed. En drogas, alcohólicos. Con los esposos que no querían saber nada. Con los esposos que no querían saber nada. Con un desastre. Con un desastre. Y ahora. Se van encaminando. You are on your way. No puedes parar. You cannot stop. Pasas uno. You go one. Vamos al siguiente. And you go to the next. Haces un acto de fe. You do a prophetic act. Hacemos el otro. And then we do the next. Ya compramos el truck. We bought the truck. Vamos al otro. Let's go to the next. Ya firmé un contrato. I've signed a contract. Vamos al otro. Let's go to the next one. Ya mi hijo conoció a Cristo. My son. Vamos a llevarlo a otro nivel. Let's get him to the next step. Siempre tienes que ir avanzando. You always have to be advancing. El único que detiene tu crecimiento. The only one who stops your growth. Eres tú mismo. Is yourself. Nunca le eches la culpa a nadie. Never blame anyone else. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? El acto profético que tienes que hacer para que crezcas. The prophetic act that you have to do for you to grow. Es avanzar hijo. Is to advance. Es avanzar hija. Is to advance. No te quedes allí. Do not stay there. Haz algo. Do something. Haz algo. Do something. Do something. Venga. Haz algo diferente. Do something different. Tiene que haber algo diferente. There has to be something different. Que produzca un cambio. That produces a change. Si tú sigues haciendo lo mismo. If you're still doing the same thing. No va a pasar nada en tu vida. Nothing will happen in your life. Nada. Nothing. Escucha eso hijo. Listen to this. Pronto. Muy pronto. Very soon. Más pronto de lo que tú crees. Sooner than you believe. Se va a acabar el 2019. 2019 is going to be over. Ya hiciste lo que ibas a hacer en el 2019. Did you do what you were supposed to do in 2019? Te tengo una noticia. I have some news for you. Se está acabando el tiempo. Time is running out. Dentro de 30 días. Menos de 30 días. In less than 30 days. Se termina el calendario hebreo. The Hebrew calendar is going to be finished. ¿Sabe lo que eso significa? Do you know what that means? Hay un cambio de temporada. There's a change of season. No entres a una nueva temporada. Don't enter into a new season. En lo mismo. In the same thing. Yo creo que todos ustedes. I believe that all of you. En algún momento. At one moment. Han recibido una palabra profética. You have received a prophetic word. Hoy. Today. Los voy a activar a todos. I will activate everyone. Para que usted profetice sobre usted mismo. So you can prophesy over yourself. Escuche esto ahora. Now listen. Escuche esto. Listen to this. Los voy a activar a todos. I will activate everyone. Y usted va a empezar a profetizar. And you will begin to prophesy. Y vas a hacer un acto profético. And you will do a prophetic act. ¿Cuál es el acto profético? What is the prophetic act? Si tú quieres saltar. If you want to jump. Salta. Jump. Si quieres salir de aquí. If you want to leave from here. Y decir el primero que me encuentre me lo gano para Cristo. And say the first one I find out that I'm going to win them for Christ. Y ese me va a dar el contrato. And he will give me the contract. Haz algo. Do something. Declara algo en el Espíritu. Declare something in the Spirit. Declara una palabra profética en el Espíritu. Declara a prophetic word in the Spirit. Y haz algo. And do something. Confiesa. Confess. No va a terminar este día. That this day will not be over. Hasta que conozca a alguien. Until you know someone. Que me lo voy a ganar para Cristo. That I will win for Christ. Y lo voy a hacer un empresario. And I will make him a business person. ¿Qué es lo que tú estás hablando? What are you saying? ¿O estás esperando que terminemos para irte a ver Netflix? Or are you waiting for us to finish? You can go watch Netflix. Haz algo hijo. Do something. Vamos. Todos vamos a hablar en lenguas ahora. Come on. We're all going to pray in tongues now. Everybody's speaking in tongues. Todos hablando en lenguas. Vamos. Las que tienen micrófono. Hablen en lenguas. Hablen en lenguas. Hablen en lenguas. Es un acto profético. Es un acto profético. Hablen en lenguas. Speak in tongues. Hablen en lenguas. Hablen en lenguas. Hablen en lenguas. Hablen en lenguas. ¡Vamos! ¡Speak until your stomach hurts! 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 levanta tu mano derecha ahora levanta tu mano derecha ahora levantala lift it up dígalo yo confieso and say I confess en el nombre de Jesús in the name of Jesus que estoy listo that I am ready estoy listo I am ready para ser empoderado to be empowered I am ready estoy listo to be empowered para ser empoderado to be empowered para ser empoderado and to demonstrate that Jesus is my Lord que Jesús es mi Señor con un acto profético dígalo con un acto profético with a prophetic act ahora right now ahora right now estoy listo I am ready mi espíritu my spirit está listo is ready en el nombre de Jesús in the name of Jesus levanta tu mano derecha lift up your right hand voy a declarar sobre ti and I'm going to declare el manto apostólico y profético the prophetic and apostolic mantle que significa eso que vas a ser activado para conquistar y para decretar y para decretar las grandezas de Cristo the greatness the greatness of Jesus para eso nos hizo hijos that's why he made us children para eso nos hizo reyes y sacerdotes that's why he made us king and priest la Biblia dice para anunciar las virtudes to announce the virtues de aquel que nos llamó of he who called us de las tinieblas from darkness a su luz to his light así que de ahora en adelante so from now on haz actos proféticos do prophetic acts decreta decree decreta yo quiero que tengas entendimiento I want you to have understandments antes de que de el decreto de activación before I do the decree of activation cuando camines when you walk decreta decreta mi cuerpo my body le pertenece a Cristo belongs to Jesus y el pagó por mi sanidad and he paid for my healing vamos levanta tu mano derecha come on lift up your right hand Padre en el nombre de Jesús Father in the name of Jesus ahora mismo right now como apostol y profeta as the apostle and prophet en el nombre de Jesús in the name of Jesus ahora mismo right now por la unción profética y apostólica through the apostolic and prophetic anoint que hay sobre esta casa that is over this house yo en el nombre de Jesús I in the name of Jesus declaro activación declare activation activación activación sobre cada hijo over every child y cada hija de esta casa every son and daughter of this house at the count of three viene sobre ti it comes over you uno one vamos listos come on ready si estás en internet prepárate if you're online get ready dos two ahí viene there it goes recibe recibe three recibe 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 recibe